Más mundial, Kim. Por fortuna. Por fortuna, de aquí hasta el 15 de julio, cuando se acabe esta fiesta, hablaremos del mundial. Si nos lo permites, claro. Sí, claro. Y ya sabes que este es momento de enlazarnos hasta Rusia. Es tiempo de enlazarnos hasta tierras mundialistas. Otra vez con Stephanie Puentes, que ya lo sabe, tiene todos los detalles de esta fiesta del fútbol. Stephanie, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal, Gerardo? Kimberly, muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches desde aquí, desde Moscú. Pues la selección mexicana nuevamente da nota importante el día de hoy. Esta vez se trató de Marco Fabián, quien habló en conferencia de prensa sobre dos temas muy puntuales e importantes. El tema de este grito tan famoso en el despeje del portero, que ya ha sido sancionado e investigado por la FIFA. Una vez más está siendo presente aquí en Rusia. Le pide y extiende a Marco Fabián una invitación a los aficionados mexicanos de que no participen en este grito. La posibilidad de que les sea retirado el fan ID es latente. Mientras que por otro lado, en el tema de las etiquetas de favorito, de las cuales se hablan en este mundial, no quieren precipitarse. Se le ha ganado a Alemania. Sí, es un paso importantísimo, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Así lo expresó Marco Fabián. Es buen momento para invitar a la gente a que no lo hagan, a que nos apoyen de una forma diferente. Se viene hablando de esto ya de hace un buen tiempo, pero creo que ya hay diferentes normas. Y al final están hablando de que a la gente que lo vean les pueden quitar su ID, el fan ID, que no pueden entrar a apoyarnos. Ahí las palabras de Marco Fabián. Eso en cuanto a la actividad de la selección mexicana del día de hoy. Hay que recordar que este jueves el combinado de Juan Carlos Osorio estará viajando a Rostov para encarar el segundo duelo ante su similar de Corea del Sur. Mientras que más actividad mundialista, el debut de la selección cafetalera, que para mí por lo menos fue excepcionante. Ya decíamos el día de ayer las posibilidades de que James Rodríguez no iniciara el encuentro. Y así fue. Algunas molestias por ahí no le permitieron al colombiano arrancar. Y Néstor Pekerman lo quiso guardar un poco. Sin embargo, desatenciones puntuales e importantes por parte de ellos hicieron que Japón se fuera al frente en el marcador. Colombia jugando con uno menos prácticamente todo el partido. Y los nipones, la selección del sol naciente, se lleva a una importantísima victoria poniéndole el panorama a los colombianos aún más complicado. Todo esto dentro de lo más destacado que ha ocurrido el día de hoy en la actividad en Rusia. Yo regreso con ustedes. Les mando un abrazo. Hasta luego. ¡Por sure! ¡A caramba! ¡A caramba! Se metió algo. Muchas gracias, Stephanie. Cuídate de ese loco que se metió por ahí. ¡Gracias!